Es interesante hacer un recorrido sobre el Consejo de Irante porque es algo novedoso, porque nosotros veníamos por un intercambio de derecho humano, infancia, y no pensamos recorrer un monumento histórico de la ciudad. Bueno, y respecto a la charla, ¿qué les pareció? Bueno, a mí me encantó la charla porque al venir de Chile automáticamente se va comparando lo que sucede en nuestro país y lo que sucede acá y los proyectos a futuro. También analizando jurisprudencia y cómo ha fallado en base a esta problemática. Entonces nos sirve mucho para ver las falencias en nuestro país, en Chile, y ver las falencias que ocurren aquí en Argentina y poder hacer un plan más general de solución o una solución que se pueda aplicar en ambos países y erradicar con el problema de la vulnerabilidad y de la falencia de cuidado hacia los niños. Bueno, ¿tus conclusiones? Bueno, a mí me parece que la charla fue bastante buena, la visita también lo fue, nos llamó mucho la atención la forma en que se mantiene el patrimonio cultural del lugar, la historia de la ciudad es bastante interesante, bastante única, y la temática que nos aboca el día de hoy de los derechos humanos y los derechos del niño fueron tratadas de forma consistente, mostrándonos sentencias, los cuales se vulneran en cierto aspecto y se protege por el Estado los derechos del niño. Nos pareció una charla bastante interesante que nos permite llevar a cabo el derecho comparado para nosotros más adelante poder realizar un artículo científico basado en la diferenciación que se lleva a cabo entre Chile y Argentina. Gracias. Gracias.